hola a todos como están bienvenidos un día más a mi maravilloso canal arranca la nueva temporada de la caca fuerte y de verdad que la caca viene fuerte intensa de saque raspa cuando sale no sólo me refiero al pelo de jorge javier vázquez que de verdad parecía como el sobrino perdido de lucía bosté y tampoco por las continuas mamarrachadas que soltaba por su boca y van como defensor en plató de tom bruce parece no porque se supone que es un colaborador pero parece que ha ido ahí a ser de abogado del diablo que ha hecho tom dice jajaja y si empiezo me quedo solo hablando en el vídeo de tom pero como no es el reality solamente de ton sino que hay mucha gente más que merece la pena vamos a comenzar por cierto antes de meternos en materia quiero decirles que si por casualidad el domingo ven que no subo el vídeo a la hora habitual tengan un poquito de comprensión tengo un problema personal bastante grave de estos problemas que son de verdad no las chorradas que la gente se hay mira de verdad que se me ha roto una uña no esto es un problema personal bastante grave bastante delicado y que requiere que a lo mejor yo no pueda grabar el domingo así que les pido un poco de paciencia que como mucho el lunes por la tarde tienen el vídeo grabado editado y subido sin más vamos a comenzar hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es en esa promo que se ven todos en plan discutiendo porque ha discutido todo el mundo con todo el mundo está maricero pajar está metido y se ve a mai y al novio para que parecía que estaban haciendo ticto que estaba todo el mundo está tratando 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 y mayor novio no lo que sepan que han entrado antes de tiempo porque tenían que pasar el protocolo de seguridad por lo que ya todos sabemos que me ha llegado un correo muy raro de youtube que no sé si van a penalizar o ya se puede hablar o no sé si se puede nombrar la palabra pero bueno me hace gracia las razas porque están como estaban llegando como a la casa y me dice isa venimos juntos y nos vamos juntos pero este que se quiere que entraba en la isla de las tentaciones este ya no sabe cómo adquirir ya su ansiado premio de ir a la isla de las tentaciones lo está deseando entramos y nos vamos juntos chiquillo que es la casa fuerte ya se ha creído que la confianza cieca ponga prueba tu ex novio en volverías con tu ex habéis visto que bien me sale la voz de los realities chilenos yo es que a lo mejor he nacido en un país de esto y no me he enterado ha habido muchos malos rollos entre tom y samira por lo que esa mira dijo de que había tenido una relación con tom y él la intenta dejar de mentirosa como ya dejó de mentirosa e intentó dejar de alicente mentirosa que mira tan emocionado que me trabo o está ustedes se acuerdan verdad cuando este tío intentó dejarla es que de verdad que y luego dijo sí sí me enrolla el coliseo y que trabito soy no eres travieso tom es tonto pues bueno resulta que de verdad que me lío pero bueno que el colmo de los colmos viene cuando tom dice es que a mí ya me dijeron que no me podía fiar de ti se lo dice a samira no entonces ella dice lo mismo no dice bueno visto lo visto tampoco se puede una fiar de ti por lo que hemos visto iba y se sandra que parece que ahora es el doberman de tom en vez de la novia y veis ya está está metiendo mierda chiquilla si le está devolviendo a tu novio el comentario que ha hecho que meter mierda sabe de mierda el tom que no para de mentir y encima quiere salir victorioso de esas mentiras alguien que me explica a mí qué clase de invitación es esa de sube para que veas cómo me ha quedado el piso a ver yo mi amiga si a una colega pero no me morreo con alguien en el portal y luego le digo que suba a ver cómo tengo la moqueta moqueta moquetón el que tienes ahí colgado tom que caradura tiene en otro orden de cosas mi querida y adorada sonia monroy ha perdido las maletas en dalas yo sinceramente creo que esta chica se está marcando un andrea en el aeropuerto en plan serie de la veneno de me han perdido las maletas porque le roba las maletas al llegar a españa se las roban en dalas por favor hay que tener la visita que es una buenísima actriz hemos visto fragmentos de su serie y por favor tiembla milis airus son le dice adiós a mira casi llamo yo a samira porque es una diosa le dice yo no puedo decirte nada porque estaba en contrato tenía confidencialidad no podía decir que tenía novia bueno pues entonces no ligues con nadie para que no metas la pata y tengas que mentir a la gente sabes tom bruce porque quieres meterla siempre en caliente y te dan igual las consecuencias ahora antes era me dice esto es un juego yo te quiero a ti y ahora es esa amiga esto es un contrato confidencial este hombre no sale siempre de las mismas excusas dentro de tres años esto a sandra porque claro estará con sandra sandra esto no es lo que parece es educación física en la cama es mi monitor a en plan norbit cuando entra por la puerta y pilla rasputia con el profesor de baile en la cama hay mis ideales de verdad mis referentes en la vida me gusta como soy me suscribiría a mi canal llega el momento para mí más delicado de toda la gala y es lo peor y lo que ha dado título a este vídeo que ha podido hacer tele 5 con el tema de isap y con su familia y sap y entró tan contenta a la casa fuerte bueno en el vídeo de presentación yo vi unas caras que ponía cada vez que hablaba rabia ya unas caras que me dice mi amiga lisa y que rara tiene la cara y sap y se habrá retocado algo le digo no cariño está poniendo cara de circunstancias por las tonterías que está diciendo el de al lado pues bueno la chiquilla tenía un concurso bastante normal y de repente jorge javier con la voz esa que pone como si estuviéramos en sálvame que le tiene que comentar los titulares de su hermano en la entrevista y empieza es que ni se cortó estaba la chiquilla así pendiente de lo que iba sigue tu hermano ha dicho que tu madre una desgraciada no sé qué es una mala madre una espina una manipuladora empieza así a la chica pero mira una cara una locura que le entró eso es un ataque de ansiedad en toda regla y el tío en lugar de callarse la puñetera boca como haría cualquier persona normal le dice mira paro paro hasta aquí puedo llegar porque la chiquilla se lo está tomando mira cómo se lo están tomando que esperaban de todas maneras pues en lugar de parar dice a lo mejor debería de parar no isa bueno si quieres saber algo más tu pregunta y la chica pero toda asfixiada que eso es una crisis de nervios increíble y encima la gente en lugar de hacerse para atrás para que la chiquilla puedas empezar todo el mundo pero todo el mundo pegado al culo dice api en plan pero no necesita 13 personas alrededor respirando alrededor por favor cuando alguien tiene una crisis de nervios además que se lo toma como una coña por javier porque hasta incluso terminando el programa va y dice te voy a seguir dando los titulares de tu hermano ha dicho además y la pobre pero en serio se puede ser más repulsivo a la hora de dar una noticia así es que me he quedado fatal solo por la chiquilla no creo yo que haya ningún derecho de esto yo creo que esto es para la parte sentarla y decirle oye mira está pasando esto con tu familia tú te sientes capacitada para concursar tú te sientes capacitada para estar aquí mientras se está formando sal a estar afuera con tu familia porque si no estás capacitada creo que tal y ella que decida mira yo sigo para adelante lo que haga esta gente ya me da igual porque claro es que tampoco es plan a joderle el reality a la chiquilla ya que se quedó súper tocadísima estaba con una sonrisa es que a mí entre nosotros vale en confianza de tu actud amiga amiga a mí esa pi me cae muy bien de todo el clan pantoja en la que mejor me cae junto a nabel pantoja y precisamente creo que ella es una de las personas más sensibles de su familia a pesar de todos esos dramas que se montan y creo que también hay que darle e incluso ella ahora acaba de si no a mí me va dosificando la información porque es que al final le va a dar un ataque chungo de verdad y se va a querer ir del programa es que todo tiene que tener un límite por el espectáculo no todo vale y yo hubiera sí sí es verdad que el morbo vende y el que a todos no nos gustaba ver la cara de isa pi mientras le decía la noticia pero hay manera y manera de darlo es que este año ha empezado mira ha dicho que es una mala madre ha empezado a decir que es una mentirosa que es una mente humo que esta citurna que lee libros o sea en serio se volvió loco el javier vásquez empezó a venir arriba además que javier vásquez en concreto tuve una noche muy pesada todas las bromas eran que también lo estuve hablando con en el grupo con mis amigas con las que suelo hacer los debates de los reality que es que todas las bromas iban orientadas hacia la edad y hasta tirarle los trastos nada nuevo bajo el sol de la toscana de javier que por cierto con lo guapo que no sé así está todo el día salido parece que no liga con de nada te sirve ser tan guapete ahora sí bueno bueno lo que me va a caer por decirle guapo javier a ver para gustos colores me parece atractivo pero joe va todo el día salido como el pico de una plancha o sea todo el día hay hay en serio está soltero que hasta iván le dijo iván que el pobre ya no da más de sí defendiendo tom bruce y dice estás hoy como lanzado no y dice ahora vieron yo siempre o sea si sabes lo que te digo que un poquito de control george ha tenido lugar la prueba para establecer esas parejas porque saben que entraron seis solteros es que lo digo esta gente no supera la isla de las tentaciones luego dicen de mí que no pasó página de gran hermano vip 6 y ustedes saben una cosa que yo no soy el único que no pasa página de gran hermano vip 6 que va raf y le dice a maricielo pajares bueno quiere que la llamen maría ave cariño vamos a llamarte marichelo porque la verdad es que a mí maría pues me suena muy simple bien pues dice hay pues me recuerda mucho a miriam saavedra y se queda maricielo y saquien y dice may hombre la miriam saavedra es un montón de buen ti de buena tía y tal ay a rafa raf te recuerda la que te quitó el premio que la de hermano vip 6 a esa que llevamos a la cumbre mientras a ti te caímos en el cajón del olvido hoyos rob que buenos recuerdos tienes tú de ese gran hermano seguro que la siguiente que más recuerda esa mónica pareja son rebeca y christine albert y maricielo y pavón con samira que pavón de verdad que pavo tiene encima riéndole a un montón con bruce estaba la chiquilla la chaval abajo pero empezaba así el tío estaba la chiquilla abajo y tú aquí y lo que estás con o sea una de dos o antonio pavón está intentando tirarse a tom bruce y le está haciendo la pelota en plan enamorado en placa y como eres tom o es igual de un toque tom porque no me digas para mí a quien le hace gracia que se enrolla con una tiene el portal presuntamente porque tampoco a ver yo tampoco sé si samira está diciendo la verdad o no porque la conozco de una gala de tres horas deja que se suceda a los días y yo les iré dando mi opinión pero bueno todo el historial de tom en serio y claro le estaba riendo toda la gracia y dios qué gracia tiene esto y es sube para yo quería que supiera para ver mi piso pero para que quiere ver tu piso y algo que quería ver si quisiera verlo y si le daba la gana era la cama me importa cómo tengas el piso para comprar un cuadro de mary limón ro del chino y es que samira asegura que tom le dijo que estaba soltero y salta la sandra en plan pero porque esta mujer se proclama defensora de tom bruce o sea en serio porque defiendes a tom bruce no estás viendo que el tío tampoco mira cómo inició tu relación porque piensa la persona que ha conseguido romper una pareja siempre piensa que es especial y que a ella nunca le va a pasar y que y también le digo una cosa quien te dice a ti que dejando a tu pareja y yéndote con otra persona en este caso sandra sandra no se cansa y se va con otro a estas personas ponen la mano en el fuego muy rapidito que sí que sé que esta relación es más falsa que una moneda de cuatro euros con la cara de popeye que yo lo entiendo y lo sé pero vamos a dejarnos llevar por el reality hay que lo que me tiene un poco de de comentarios del vídeo anterior que había uno diciendo que porque tengo que hablar yo de la vida de los demás pero esto ya estoy a hacer el colmo o sea qué coño se estuvo abriendo un vídeo de la isla de las tentaciones si no te interesa la vida de los demás y va justo al puñetero reality que habla de las relaciones de las intimidades de todo cristo hay de verdad a veces no puedo con la gente o sea una vez subió un vídeo y así yo tengo que subir vídeo de lo que me sale no de los chismes del momento sino de lo que me va dando gana de la boda de belén esteban que ese vídeo fue canelita en rama estaba la maría pombo de fondo por ahí también en el hola pues pauna y dice esto ya está ya del temita de belén esteban y que haces en un vídeo que se llama te cuento todo lo de la boda de belén esteban chiquilla es que hay gente masoquista saben pero yo lo entiendo cuando te vas a una dominatriz te pone el culo en la vitro en plan hazme una tortilla en plan nines saben la de la que se avecina pues yo lo entiendo no que te vayas a una ama y que te dé unas órdenes pero ven y ves un vídeo que se llama así y tienes que entrar por johns por varias a decir hay que pesadez lo de la boda de belén esteban chiquilla me que coño me importa que te parezca una pesadez no entré bueno pero es que se ha montado un pollo monumental y se ha metido a mi marichelo de por medio en plan a defender a sandra y no marichelo por favor no te me empieces a caer tan pronto en serio muchísimos años pasé yo tratando a esta mujer como si fuera mi cuñada estaba yo muy enamorado de su hermano en la intimidad y ahora lo estoy contando que en público pues va y se posiciona a favor dice hombre tú imagínate viene aquí te dice me enrolla con tu novio espérate y dice hay que tenerlo muy cuadrado espérate una cosa estás enrollado con mi novio me ha dado la dirección donde vive mi novio la paralela de no sé qué no sé cuánto yo direcciones aquí no doy lo que me faltaba y a ti no se te enciende querida sandra una luz esta tía es masoquista en serio si esta relación va en serio esta es la típica tía de mira que se acuesta con quien le da la gana a mí mientras pase conmigo en san valentín la navidad a la semana santa el día de la madre y luego yo que sé el puente de la constitución o halloween para ir a buscar huevitos a las casas pues yo me conformo no es en plan pues venga por estar con alguien mejor es esto que estar sola un poquito de amor propio le faltaría esta chica yo ya me cayó con este tema porque ya lo dije todo en el último vídeo pero me hace gracia porque la sandra tiene el morro más ancho mira yo vivo en gran canaria vislumbren lo que es la distancia entre gran canaria y cabo verde pues ese es el morro que tiene sandra no baile suelta a samira no es que tú vive de contar con quien te enrolla en la tele chiquilla tú llevas viviendo del cuento de enrollarte con el tom bruce y de quitárselo a melissa todo este tiempo es que de verdad como se puede tener tanto morro es como si el nivel de hipocresía es muy grande es como si empieza ahora mira de esos youtubers que hablan de realities quién se cree que son para hablar de la de realities pedro piqueras por favor de verdad esa hipocresía me pone muy nervioso en sandra en serio lo siento no aguanto a sandra lo siento pero es que no la trago de ninguna de las maneras no he intentado intentado empatizar a lo mejor la chiquilla pensar a lo mejor la chiquilla está ilusionada con tom bruce o está escandilada y le ha vendido una cosa como se la vendió en su momento a melissa pero es que es imposible que esté todo el mundo diciéndote lo que tienes en casa y tú creas que tienes ahí al amante perfecto esta es que de verdad en qué momento está se piensa que este señor es red battler que ojo con red battler también que todo el mundo hay que romántico red battler el de lo que el viento se llevó y ojito con el marido las cositas que hacía que una de las veces tuvo que ir a buscarlo a un club de señoras alegres y todo el mundo que es romántica lo que el viento se llevó les debo un vídeo poniendo a parir la historia de lo que el viento se llevó ya lo haré pero me explican por qué tienen ese concepto de que tom es un buenazo y que es un campeón les deseo a todos los que dicen es una persona que los trata igual mira tú por lea entre samira y christine en la cual yo particularmente cada uno que se posicione con quien le da la gana me posiciono con samira que si bien la noto muy ensalzada que por cierto christine jugaba con la bata esa bata la tenía mi abuela hace años para caminar por casa iba así como una diva mi abuela con las uñas pintadas de rojo pasión el pelo para atrás que parecía lo la regla mi abuela una diva de siempre pues estamos igual bajando las escaleras y quién se cree que se levanta a ser el payaso hay que payasa es de verdad el tom bruce en serio agarrarle la mano es cortase es para que baje así empezaron muchas relaciones es un juego pues bueno pues ya estaba diciendo jorge javier vázquez que espérate tú que el tom bruce no le tiene los trastos a la christine y va justo y se levanta a darle la mano para que baje la rampa que a quien se le ocurrió poner una rampa en serio y todo el mundo bajando los tacones así la mejor fue rebeca que se sentó y bajó de culito fin que me lío que con lo de la pelea resulta que estaban hablando de tío y entonces christine dice a mí los pijos me gustan a mí me acarra hay no sé qué un poquito prejuiciosa la muchacha porque puede ser un macarra de buen corazón y puede ser un pijo un poco cabrón 7 como es el caso tom bruce sabes lo que te digo querida pues bien iba y suelta pero yo creo que a cuento de nada o el vídeo está mal montado o algo me falta iba y dice bueno podría haberme enrollado con tu ex si me hubieran gustado los matones lo claro samira se queda como diciendo esto a cuento de que viene bueno se levanta que me gusta a mí cuando alguien se levanta como hecho de menos a marta en serio a marta peñate se levanta sale de ahí de una carpa en plan que parece el final de big fish se va a ir a correr por el monte chiquilla hay culebras en la sierra madrileña cuidado y se va la otra letra perdóname no sé qué pero era un perdón y luego dice que yo pienso que eres una teatrera que eres una alianza que eres que sí que lo de tu novio te jode pues te aguantas tía pero perdón y yo me quedé a cuadros o sea le pide perdón y luego le dice javier pero tú crees que ella está exagerando el show y tal y así claro que lo creo pero le he pedido perdón que soy muy educada me da a mí que la cristina y esta me va a dar el reality me lo estoy viendo venir me ha encantado y ustedes saben que entre más malas más perversas una concursante más una mónica hoyos por favor nadie ha pensado en traer a mónica hoyos a la caca fuerte espérate tú estos van a esperar a la siguiente edición para traerme a miriam saavedra y mónica a la vez yo no supero 2018 tenganlo claro ya primera pareja de residentes son mike y rafa elegidos por el público y empiezan con un premio en metálico de 5000 euros son merecidísimo a mí me encanta o sea en serio me encanta esta niña no se me transmite un montón de positividad sé que en los comentarios me han dicho que tiene un lado oscuro que atacan o sea que a mí esas cosas me dan igual yo lo que espero de alguien es que me divierta la televisión y mientras tom no me gusta con su es un juego es un contrato confidencial y dos que habla como el ratón este de los rescatadores en cangurolandia me pone muy nervioso pues hay otras personas como christine y como samira pagón aunque sea un poco torpe tampoco es que bueno estaba aún es difícil de creer una persona difícil pero bueno que me va gustando lo que este año me gusta el casting estoy súper feliz con el que me dicen de sonia monroy y su novia y su novio hay su novio jodete o gt o gd no se jd 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 mío dios mío sonia monroy aunque hubo un momento de sonia monroy que no me gustó pero no por parte de sonia monroy sino por parte del programa estoy súper emocionado con el programa de hoy y que fue que la pobre chiquilla mira de verdad tele 5 el que edita los vídeos no puedes poner una música que pone por ejemplo verde elige en un unboxing de leche puleva plan sabe lo que te digo mientras ella cuenta he pasado una época difícil mi madre enferma de alzheimer mi hermano tuvo un accidente luego lo del virus a ver la chiquilla contando abriéndose en corazón contando lo mal que lo han pasado que yo desconocía esto de sonia monroy porque me dio para ser fan de sonia monroy y se me olvidan las cosas y no investigó lo suficiente y la música está pasando va a salir una rondalla canaria ahora van a empezar a bailar esta es la polca más surca en serio de verdad me pone muy nervioso cuando están hablando temas muy serios y se ponen este tipo de canciones yo sé que sonia monroy es un personaje que invita a pensar que va a decir algo gracioso como cuando dijo que que sacó a su novio del fútbol y lo metió actual y si no 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 tú que coño beckham vas a ser brandon el de sensación de vivir por cierto se han dado cuenta que rebeca que había gente preguntando que quién era rebeca qué mundo es este que preguntan quién es rebeca y mira de verdad anda que no me rompí yo el coño anal a bailar duro de pelar en mi juventud bueno mi juventud en mi infancia que el coño mi juventud mi juventud es esta pues bueno no les parece que rebeca habla como valeria vegas la escritora del libro de la veneno o solo me pasa a mí yo que a veces a estas horas se me funden algunos plomillos y en plató andaba iván diciendo tontería de tú no ha sido el fiel nunca pues mira yo te lo digo a ti no ha sido infiel y más de uno con los que está o se lo merece sinceramente y ahí estaba belén rock que la han traído para joderme en reality como siempre ya me dejaron sin ayuda ni ser prometen a belén rock gracias de verdad de corazón y va y dice belén rock pues no no es que no todo el mundo ha sido infiel y mientras esta discusión tiene lugar yolanda diciendo algo de que no hay que tragársela hasta que empiezas a saber que la persona es sana yo no sé me despisté un momentito y cuando me di cuenta estaban hablando de tragar algo perdón perdónenme si me estoy confundiendo aquí tenemos los residentes ya de por fin las parejas que van a ocupar las habitaciones la habitación grande con el baño guapísimo la tienen may y rafa y luego tenemos ahí se hallará a tom y sandra que de verdad me alegre de que isa y arraf tengan no por arraf mi arraf se puede ir al esnaf si quiere le da la gana pero me alegre por isa que después de la noche que le han dado al menos tenga una habitación buena y se van a quedar tom y sandra también que dice tom que quería la habitación para estar con su mujer su mujer una de ellas no el harén que se monta él y como le dice la ara a ver chiqui a mí no me venga con tonterías con tonterías mira yo creo que la ara del team mío y tom bruce no lo puede ver ni en pintura y dice chiqui o vas a estar con ella igual en una caseta campaña a mí no me venda que es pasta con tu mujer porque estaría con todas y te dejaran bueno antonio y samira que me ha gustado también que esta pareja acceda y may rafa como ya digo bien tuvieron que elegir quién se llevaba el premio de los cuatro mil euros porque ya saben que el de cinco mil se lo llevan may y rafa que lo elegimos el público pues los cuatro mil se los llevaron y se hallará por la decisión de ellos los tres mil fueron para tom y sandra que se los habrán dado por existir y por ser tom y sandra y luego antonio y samira que empiezan con dos mil euros y en la habitación que no tiene baño y de hoyo guau qué drama usar un baño compartido o que drama verdad como todos en casa a ver aquí en esta casa vivimos dos personas un perro y un gato y de vez en cuando aparece por ahí una paloma del vecino de enfrente vamos a poner que somos cuatro y medio pues tenemos cuatro baños y un vídeo en serio o sea que drama no tener que ir a un baño a otro baño de la casa y no tenerlo enfrente de la cama donde duerme y experiencia que una vez me quedé en un hotel que el váter daba de frente a la cama y claro no tenía como la puerta porque era un hotel dos estrellas a ver un óvalo económico vamos a hacer sinceramente yo me meto en estos moteles que flota un cadáver en la piscina yo tan campante a mí mientras el cadáver no me dé mientras nado yo tranquilo y estaba yo hacía haciendo popos y estaba mi novio cambiando de canal en la tele vídeo y haciendo así la puerta y volví a abrirse así así volví a abrir como que tenía un resorte o algo digo señor me he metido y nada señores eso ha sido todo espero que les haya gustado este vídeo que se suscriban y no lo está ya llegado aquí por él que le deja like que lo compartas que me digas cuáles son tus primeras impresiones de este reality con quién vas quién te ha caído mal quién crees que te va a dar buenos momentos aquí y quién crees que te sobra en esta edición y a quién hubieras metido también me hubiera gustado que al final se confirmaba gente tan rara que mira por dónde así que espero que te haya gustado este vídeo y sobre todo que hagas el favor de cuidarte para que pueda ver mi siguiente vídeo